Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a viajar nuevamente al pasado a ver la segunda parte del video que hicimos en Huacalco de unos tacos acolazados y unas gorditas de requesón con unas carnitas raras, especiales, diferentes y pues bueno, sin más introducción, ¡acompáñenme! Creo que lo más significativo de este lugar es el taco acorazado, acorazado deducimos que es por lo grande, por lo completo de milanesa, mira, la milanesa también está sumergida en aceite El anterior puede ir si le relleno Concriptora, perdónenme, no me acuerdo bien Yo tampoco Muy pocas cosas no las sumergimos en aceite, en la ciudad de aquí en México Muchas gracias, mira, nos dejaron una horchata, vamos a aprovechar para ello ¿Se acuerdan de la que tomamos en aquel festival de Oaxaqueño? Creo que de eso aún tengo los archivos por ahí Ahora, vamos a probarla El sabor es similar El arroz, ¿sabes qué? El arroz lo siento cocido Lo siento que lo hirvieron y luego prepararon con el leche una esencia y luego le agregaron agua y hielo y canela El agua de horchata que yo conozco lo hacen en el arroz en crudo Por eso es que sabe diferente, pero es increíblemente buena A lo mejor estaba sabrosa, está hermosa Pero hoy por hoy no me gusta el agua hermosa Nuestro corazón de milanesa Mira, vamos a meterle otra vez la mano también a este Aquí está la milanesa Lleva una porción completa de arroz La milanesa es un filete de res, ¿no? Insisto, este... Empanizado, es decir, cubierto con pan molido Frito en aceite Me encanta Una comida completa, voy a comérmelo Una comida tres días en una persona común Como le metí a las manos A ver, mira, vamos a tratar No me acuerdo, pero creo que estaba suave El sabor es muy bueno Seguramente se debe al sabor que tiene la carne en provincia Que obviamente no es el mismo de una ciudad muy grande La combinación con el arroz funciona muy bien Pero créeme, con uno de estos tienes pan dinarte Yo lo pediría con papas hoy en lugar de arroz ¿Se acuerdan que la vieron cuando la estaban cocinando? Aquí estaba, vamos a probarla Esto son carnitas Pero de una manera diferente Tienen salsa Nos debemos Un video de carnitas Pronto, pronto ¿Qué? No, pero ahí tiene que ir bien, funciona ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Ves cuando cocinan pierna de cerdo o lomo de cerdo? De verdad, me recuerda mucho El sabor que tiene Pero diferente Están preparadas de una manera diferente Como algún tipo de adobo Vamos a probarla O algo Hijo, le lleva queso añejo No soy de voto de ese queso Hoy ya me gusta Pero es la manera en cómo la comen aquí Y mucho Tenemos que probar la manera en cómo la comen aquí No creo que nada quede en peor lugar que los tacos de pipa de Corapec Imposible Estigo convencido de ello Mira, vamos a probarla Se ve muy sustanciosa También nos debemos un video De gorditas Y quesadillas diferentes Y tostadas de pata Y ya sé dónde hacerlo Ah, vaya, estaba en alcomal Pero a la vez una frijera En la que son de provincia Igual funciona muy bien Porque está muy ligero Y la combinación con los demás ingredientes Hace que tenga una textura y un sabor Que explota en tu boca Ah, te meto mucho No puedes definir desde el momento Mucho La cantidad de sabores que está pasando por ti Y, 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 este Lo hacen un patillo completamente nuevo para mí Yo he comido muchas veces carnitas Le he comido muchas veces gorditas de, 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 de requesón o de chicharrón De chale Pero nunca una combinación así En la verdad es otro nivel de, de sabores Otro, completamente otro, otro escaño de sabores y bueno vamos a ver vamos a ver como le hacemos para acabar bueno mira estamos con doña Vicky en la bahía de este lugar de los tacos acorazados y las dobladas de chale 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 es el el trato del chicha comprensado ¿por qué chale? porque son todavía naturales ya cuando están con chiles yo también para dos es el chicha comprensado o sea que es entre que hace la carne y que llega el chicharón comprensado el intermedio es chale son los chales y ya de ahí sacarse de los chales se enchilan los chales y se hace el chicharón comprensado nos estábamos debatiendo por aquí ¿por qué tacos acorazados? denos la versión oficial pues les dicen tacos acorazados porque llevan el arrocito llevan su salsa o rajitas como gusten comerles es una coraza de guarnición digamos gigantesco ¿cómo se le ocurrió esa grante? pues así este así nos acomodamos la cámara la cámara mueve mucho la cámara hacer todo igual las personas venden la mitad de una pata las en un 4 las en un 2 entonces no hay que vender lo mismo sino que diferente es que es el secreto ¿no? ser diferente ser diferente ser diferente ser diferente y aunque son los mismos sacos acorazados ok la diferencia es que nada más yo ¿cuánto tiempo tiene con su negocio? tenemos 30 años ya 30 más 15 45 ¿quién sabe si siguen los lugares de ahí? ¿cuántos buñuelos te sacó los buñuelos? ¿cuántos buñuelos te sacó los buñuelos? o sea vamos con buñuelos pero esos buñuelos yo les molía azucanela y el lugar es pequeño quizás lo podrían encontrar yo un piloncillo un punto de sal un punto de azúcar y sube con su cerebriendo buñuelos y panadas después vendí pozole vendí pozole después vendí barbacoa aquí vendí yo donde están los portales pero yo mataba mis bobegos usted mismo hacía todo ¿no? yo mataba mis bobegos hacía la mi pata blanca la pata negra ahí vendía por kilo por taquitos la maceta negra es la que llevaba sangre el borrego ¿no? nunca la he probado eso era lo que nosotros empezamos a ver los zapas acorazados el término ya existía o usted lo inventó no ya existía ya existía ya existía completamente loca a las quesadillas nosotros le llamamos quesadillas aquí dobladas dobladas obviamente porque es una tortilla larga con inmigrento quesadillas sin questo aquí son como que más sencillos no vas al grano a lo que menos menos de ponerle nombres rebuscados a sus cosas ¿no? el sazón ¿cómo lo hizo para que toda su gente todos sentados tuvieran el mismo sazón? ese está ese lo hago yo todo lo hago yo yo me levanto como este día nos levantamos desde las 2 de la mañana es domingo fíjate a las 2 de la mañana empieza la noche para mí ok me acuerdo me acuerdo muy bien muy bien pero él se tiene que parar temprano para poner todas las soñas de la carne ahí el caldo el caldo ya tiene que estar detienes cuando yo estoy ya sazonando el arroz ya le he hecho el quitomate ya el caldo ya el quimiento pero es que tiene su calidad es muy amplia tiene muchas cosas todos son el día todos los días durante 30 años sí todos los días nos levantamos a las 4 de la mañana nada más este domingo y miércoles nos levantamos a las 3 de la mañana ¿ya qué hora se duerme? a las 10 a las 11 de la noche hasta que terminemos de preparar todo poner mixtamán 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 es para la masa de la tortilla 3 horas al día yo pongo mixtamán cuando mi esposo siembra él no vende su cosecha mira nada más dejar el maíz para poner mixtamán puedes creerlo autónomo la vida es sencilla y compleja a la vez muchísimas cosas le agradezco mucho de los lugares pequeñitos cuando gusten invítenos ¿a dónde estamos? ¿a dónde estamos? estamos aquí el ex ingenio de Huacán en la avenida Morelos sin número ok cuando gusten perfecto en el estado de Morelos en México visiten México conozcan México nos vemos en la próxima ok mira ya francamente no me acordaba de ese video no me acordaba de ese lugar en absoluto este suena bien suena bien el lugarcito suena bien lo que venden ahí me sorprendió lo bien que nos trataron la señora dueña del lugar lo que nos platicó me parece todavía al día de hoy 15 años después es muy interesante sin embargo si estoy sorprendido que se duerman a las 11 de la noche para despertarse a las 2 o 4 de la mañana todos los días cada día durante hasta ese momento 30 años más 15 años 45 años prácticamente medio siglo no sé las personas todavía estén ahí si tengan su negocio pero bueno la verdad disfruté mucho reviviendo con ustedes este video y pues muchísimas gracias por seguir acompañándome y pues sigan acompañándome a conocer y redescubrir México por primera vez otra vez chau